Piel adentro Piel adentro Suspiros y alas Caramelo que no sabe a nada Y lleno mi vida Y sigue vacía Piel adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va recorriéndome todo Piel adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido Piel adentro caliente Va este amor convencido Va por mis cinco sentidos Va caminando dormido Piel adentro Piel adentro Tengo el sentimiento Clavado en el medio de mis lamentos Queriendo me desangra Queriendo me desangra Cortando mi alma Piel adentro También sus palabras Recordándome que lo siento Se aburre en mi vida Se aburre en mi vida Canción conocida Piel adentro Piel adentro La recuerdo Este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Concidente Va por mis cinco sentidos Recorriéndome todo Que la adentro no aguanto más Este amor hecho polvo Va evitando mi mente Va caminando dormido Que la adentro caliente va Este amor cometido va por mis hijos sentidos Va por mi vida dormido Este amor cometido va por mis hijos sentidos Recorriéndome todo ¡Va!